Y continuamos con más aquí en Amalgama y ahora les voy a hablar de Alice, que es un robot diseñado para ayudar a niños con diabetes. Este fue presentado en el séptimo foro europeo de robótica que se realizó en Eslovenia. Veamos de qué trata este robot. Alice, el robot amigable que ayuda a niños a sobrellevar su diabetes, es uno de los proyectos que se exponen en el séptimo foro europeo de robótica que se realiza en Ljubljana, la capital de Eslovenia. Se trata de un proyecto de inteligencia artificial en pequeños robots que a la vez permite estudiar la manera en que la gente joven responde a la socialización con estas máquinas. Alice está diseñado para trabajar con niños de 7 a 11 años de edad con diabetes, a quienes el robot puede ofrecer entretenimiento y enseñanza sobre su enfermedad. El robot fue llevado a pabellones hospitalarios y campos de verano, donde niños con la enfermedad interactúan con él mediante una extensa diversidad de juegos, con el objetivo de que aprendan las características del padecimiento y cómo podían manejar su estado de salud. Los proyectos europeos en robótica presentados en el Foro Europeo de Robótica son cinco en total y forman parte de los 60 talleres y 22 exhibiciones en todas las ramas de la robótica. Las ramas incluidas son robots sociales, ciudades inteligentes, sistemas autónomos de robótica, planes europeos de financiamiento de robótica y tecnologías espaciales robóticas.